bueno 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 aquí continuamos en un vídeo más para todo bueno tres partes pues porque nos vamos a ir a casita vamos ya a contarle lo que hicimos a papá y a mamá chacarron macarron se me van a caer los naces pues más vamos a comer esperate los amarro aquí yo no sé estos rapitos se destripan en el maniobro en el manuflo agarralos pues hija en el maniobro así que espero si les haya gustado pues este recorrido que habíamos hecho nosotros nosotros vamos a continuar nuevamente justamente para casa así que vamos ahora al camino vamos a ir en una bajada y que se siente rico y en una bajada en una moto y vamos 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 la verdad es una diversión super linda y ahora les vamos llevando No me grabes la gran live de nariz No le hagas balones Fíjate que habieron unas personas que nos quedaban piedras Se las quedaban piedras que pasaron en la calle Ahora las vamos a echar un enfoque Se los quedaba piedras Y yo en el cerán O sea porque ni nosotros las conocimos a ellos Ni ellos a nosotros Nosotros somos guapos ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué hermoso! ¡Mmm! 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 Ahí entretenemos ahorita Bueno Como pueden ver estamos costando los jugadores Justamente hoy llevamos un camino que... ¿Y qué pasó? ¡Laura! ¿Qué pasó? Ya, ya, hoy sí Busca Aquí. ¡Y yo ni siquiera podría salir! ¡Vaya! Ahí tienes tu cámara, por favor No me simpatiza Le voy a saltar un poquito para que los amigos psicotores vayan observando donde vamos para que observen ahí los lugares vamos a volver a pasar el suelo wow como le hacen la moto que hermoso salimos bueno al menos yo si yo desde chiquito empecé a crecer ay y eso es lógico mi mamá me quería tanto fíjate que mi mamá me quería me quiere bastante es que es lógicamente a todos mi mamá me quiere tanto que en vez de darme el pecho ella me dio la vecina la vecina de la pecho estaba desde cinco meses fíjate que así me voy a ir mira ay que hermoso salir bueno amigos suscriptores quiero ver si puedo ir hoy no hijo bueno amigos suscriptores manejando y grabando a la vez pues para todos ustedes gracias por estarlos acompañando pues en este bello y precioso recorrido que aquí vamos pues con Laura puedes decirle que nosotros recordarle que la casa que tuvieron ahí era donde vivíamos antes nosotros ajá ahí se ve ahí vivíamos de ahí llegué yo desde cinco años y pues gracias a dios ya tengo 21 años me estoy haciendo viejito yo gusto viejito viejito te ayudo me siento mejor así porque así me saliendo bien yo y no me va saliendo el gran pailán de nariz este mira bien chistoso ok pues aquí vamos siempre con los ánimos al cien vaya así porque la calle si pues te voy a dar la cámara prácticamente desde que lleguemos a la pendiente de ahí a la más grande si para que observes y te grabé por solita para que ahí venimos la calle no está fea la calle no está fea no 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 lo contrario buenísima está buenísima hey que pasó que es mi hermana mi hermana yo te identico a mí salón me destrozaste aqui na столько para no hombre hija me destrozaste el corazón yo te abogen ya trabaja deja mencionar lo es que el me destrozaron libia jajajaja jajaja jajaja bueno no se sabe si me lo destrozó hola que no diga porque entonces vas a ver quiénes. Juan alias el macarrón mezclado con tripa. Juan alias el... Ay, le dio pena. Ay, la pepesca. Vi a un niño y... Ay, la pepesca. Ay, la pepesca. Muchas personas pues le van a... Saludos para el zorro. Saludos. Ay, pasaban por su casa, mire. Ahí, Epe. Ahí vivía antes, mire. A Néstor también. Por eso le vengo grabando todo este recorrido para que ustedes se recuerden. Ay, chica, agarra lo que sea. Ay, ya, ya, ya. Enfócate. Enfócate, me dice. Vamos a hacer una mini estación. No nos bajamos. ¿No? No. Bueno, amigos y amigas. Decirle a Néstor que este era el camino que recorríamos nosotros cuando estábamos aquí. Aquí pasábamos molestando, gritando. Hacíamos de todo. Bromas. Nos jalábamos el pelo. Los pegábamos. Pedrales, luñazo. Y pues gracias a Dios siempre pues llevábamos una linda amistad. Saben que el hijo de Lule pues... Ya no me escribe. Te ha olvidado de mí, va. De veras. El mentado, Néstor. Me acuerdo todavía. Y el Chele. Sí. Ah, el Chele también. Ah. Es que pasó, Macarron. Macarron. ¿El qué? El Cuñado, dije yo. Cuñado. Cuñado. Ya, qué feo yo. Bueno. Este... Pues decirle que... Sí, el novio de mi hermana. El hermano. Ay. 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 No, no quiero grabar ya, mi hijo. Esta vieja me está... ¿Qué te estoy haciendo? Está colmando la paciencia. Vaya. Así que de aquí para allá. Es donde nosotros vamos a alcanzar llegar. Donde veo un padrón. Vamos a cruzar justamente para allá. Allí en la casa de nosotros. Para acá es la de mi tía. La que se ve aquí. La de mi tía. Allí pues saludos para Carlos. Ajá. Para Jorge. Para Jorge que siempre está pendiente. Sí, también. Bueno, no sé. Carolina. Carolina. No sé si lo observa. Pero saludos para ellos y bendiciones que siempre están ahí pues. Pendientes de la familia de ahí. De hijos de mi tía. Son lugares que ellos conocen súper bien por el debido a que ellos vivían antes. También para Mancho. Sí, gente. El hermano del zorro. Ahora pues sí. No lo conozco. Para Lito. Salud. Esto le voy a decir para que ya no le va a faltar respeto. Ya no. Lito. Es Lito. Qué feo se escucha. Ah, pues llévate la cámara. Vamos a empezar aquí nuevamente a llegar a la casa. Wow. Seguimos el recorrido entonces. Quisiera morir. Me dio una buena zumba. ¿Y para qué querés eso? Te hago un carrobo, mira. Ya me viste. Sí, sí, sí. Un carrobo. Es un carrobo. Sí. Un carrobo o tengo de chera? Un carrobo. Un carrobo. Solo que está chico. Esto se frío así y veo que soy papo. Y leon. Hay un line aquí, mira. Bueno, vamos llegando. Wow. ay dios como son los muy huesos anda ya de ni moverse bueno amigos suscriptores hemos llegado justamente ya a la orillita de la casa porque estamos en Goplay y aquí con los nances pues ya prácticamente ya llegamos aquí donde nosotros ahorita pues vamos a ir a deleitar unas tortillas vamos a ir a pegar una como que dice una gran artada y que vamos a comer? que vamos a comer? pues creo que vamos a ir a comer nances zancochados con queso y frijoles jamás los he comido nances zancochados? buenísimo, buenísimo en topo de ellos son buenos bueno gracias por acompañarnos amigos suscriptores en este video recorrido pues no fue la gran cosa que nosotros pues les mostramos pero lo hicimos de todo corazón así que pues espero se hayan divertido pues más adelante pues les vamos a seguir mostrando algo más así que gracias por acompañarnos y los vamos a pasar a retirar hasta la próxima serie esto es Goplay